el aceite de venta del barón lleva muchos muchos años nuestra despensa pero cuál es el origen de venta del barón pues es muy sencillo nosotros en la década de los 90 aproximadamente 1994 1995 consideramos que había que darle media vuelta de tuerca a lo que se estaba produciendo en la zona en aquel momento lo que más se vendía a nivel nacional era aceite de oliva 04 un aceite de oliva refinado pero veíamos que el virgen extra que ya había ya se podía comprar desde hacía muchísimo tiempo los lineales pero que habría que darle media vuelta de tuerca entonces en ese momento decidimos pues con las variedades que nosotros tenemos dentro de la denominación de origen de priego de córdoba principalmente ojiblanca y picuda pues sacar nuestro venta del barón en cuanto a olores y sabores y demás cómo definirías el aceite de oliva virgen extra de venta del barón y qué tipo de variedades son las que las que forman parte de este aceite yo lo definiría como intenso complejo y armónico se lo da principalmente la variedad ojiblanca y picuda la mayoritariamente ojiblanca porque un aceite virgen extra muy potente con muchos aromas aceite bueno hierba recién cortada nos da un picante que va desde atrás hacia adelante en progresión es tremendamente largo es un es cuando te pregunta te habla te comenta y la manera en la que nosotros tenemos de producirlo hace que incluso al final de la campaña todavía sea capaz de mantener todo a su aroma y aprovechamos el año en función de cómo haya ido la calidad de la variedad picuda pues aumentamos o disminuimos el porcentaje en este caso pues puede estar en torno a un 5 o un 15 por ciento de variedad picuda es una variedad autóctona de la zona de priego de córdoba de difícil desprendimiento pero que ayuda a complementar mucho el el ojiblanco sin duda se trabaja mucho con él con el producto final como es este proceso desde que se desde el cultivo hasta que podemos tener aceite en la botella de venta del barón evidentemente nosotros empezamos con aceitunas y con fincas que están dentro de la denominación de origen de priego de córdoba algunas son familiares y otras son de agricultores colaboradores nosotros le hacemos un seguimiento a la finca durante durante todo el año y sobre todo durante los meses de septiembre y primera semana de octubre estamos muy encima del campo porque es uno de los momentos más críticos es decir cuando empezar a recoger a recoger la aceituna en ese momento ya cuando ya hemos decidido que es el momento evidentemente empezamos a producirlo pero luego hay que mimar mucho el producto en la fábrica el aceite de oliva tiene un problema y el que es un ladrón de olores entonces tienes que ser realmente impecable en la limpieza del almazara antes de la amorturación de un aceite de este tipo nosotros tenemos otra peculiaridad y es que evidentemente amorturamos en frío hacemos una primera abstracción pero el proceso a través de esa después de esa primera abstracción es realmente singular utilizamos tecnología antigua o métodos antiguos como es la decantación estática haciendo que en unos conos se precipiten el agua vegetal y las impurezas y luego filtramos ese no es el proceso habitual que hemos tenido hasta la fecha es decir habitual ahora se bueno se limpia el aceite con una centrífuga pero nosotros quisimos dar un paso atrás con una decantación estática y un paso adelante filtrando el aceite a los 15 días de producirlo hablamos de aceitunas como de variedades como la picuda que se crean aquí en córdoba estáis dentro de denominación de origen de priego que tiene este espacio que hace característico este aceite frente frente a otro tipo de aceite de oliva en vino se llama terroir en este caso la denominación aporta un clima continental estamos entre 650 metros sobre el nivel del mar y tenemos olivares aproximadamente a mil metros en hace evidentemente calor en verano pero tenemos un invierno donde nieva y tenemos temperaturas bajo cero todo lo que tenemos dentro de la denominación de origen y lo que con lo que producimos venta del varón es secano y son olivos centenarios entonces todo esto ayuda incluyendo evidentemente la climatología y el tipo de tierra que tenemos a sacar estos aceites de oliva virgen extra tan intenso y por último hablamos de la cocina de perico y de recomiendo que él define como un sentimiento como una forma de hacer feliz a los demás con lo que sabe hacer es existen paralelismos entre la filosofía de venta del varón y la que tiene perico ortega aquí en recomiendo total y absolutamente él a mí lo que me preocupa de precisamente de producir o de crear un aceite de oliva virgen extra es la consistencia es decir un momento determinado tú tienes un aceite de oliva virgen extra es capaz de sacar algo realmente espectacular con el fin de que lo disfrute alguien con el fin de que puedan mantener una charla distendida sobre ese producto o sean capaces de alegrar un plato con nuestro aceite pero tiene que ser de forma continuada no me a nosotros personalmente nos preocupa el que no seamos capaces de mantener ese aroma y esa potencia durante el tiempo suficiente es decir oye año tras año tenemos que sacar la misma la misma calidad porque de esa manera también somos capaces de darle algo el que haga feliz también a nuestros a nuestros a nuestros consumidores ya perico también